el limosnero cósmico hola a todos y todas cómo estáis hoy vamos a hablar de si somos limosneros cósmicos o no somos limosneros cósmicos esto lo he sacado de encontrándote con el reino del amor universal y fijaros lo que dice gerardo dice que nuestro problema surge de pedir pedir y pedir pedimos a dios pedimos a los maestros pedimos a los ángeles y dice él entonces para qué fuimos creados solamente para pedir somos el limosnero cósmico fuimos creados solamente para que los maestros y dios puedan ejercer lo que llamamos caridad no estamos para eso el día en que comprendamos que dios y los maestros son seres extraordinarios en su proceso de evolución y nos pueden mostrar el camino porque la divinidad que está en un maestro es la misma que está en nosotros la que está en un arcángel y en un querubín es la misma que está en nosotros ese día cuando comprendamos eso todo cambiará lo único que pasa es que ellos tienen un mayor desarrollo ya hicieron el trabajo y cómo hacemos nosotros nuestro propio desarrollo desde luego no es pidiendo es haciendo trabajando con la información del maestro con la del querubín o con la de dios nuestro problema es pensar que somos diferentes a ellos pues entonces nos volvemos pedigüeños y dejamos de trabajar sobre nosotros mismos este problema afecta a millones de personas que dejan de trabajar sobre sí mismas y lo único que hacen es pedir lo que sí podemos pedirles eso sí se puede es información y después hacer todo es cuestión de hacer de trabajar el desarrollo espiritual es un proceso de trabajo personal no es algo que se pide pero eso es lo que muchas personas creen y ese es el fallo así que amigos ya sabéis tenemos que pedir solamente información porque el trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros por eso cuando se te presenten pruebas por duras que sean o situaciones difíciles que dan ganas de tirar la toalla y que te hacen preguntarte si esto del desarrollo espiritual va a durar mucho o si va a ser para siempre pues la mala noticia es que sí que va a durar siempre porque la pedagogía no para nunca y la buena noticia es que cada prueba que pasas destino que cumples y cada vez tu crecimiento va a ser más rápido y tus niveles de satisfacción internos aunque en lo externo de vez en cuando pues se te tambale un poco todo van a ir en aumento ¿por qué? pues porque comprenderás que todo lo que ocurre en tu vida lo generas tú y lo permiten tus maestros para apoyar tu crecimiento es decir cada prueba que te ocurre es una prueba que tú has solicitado cada vez que dices bueno esto yo ya me lo sé esto ya me lo aprendí estás solicitando una prueba para que puedas verificar que esto es realmente así por eso aunque se mueva la tierra bajo tus pies pues tú te sentirás pase lo que pase sea la prueba que sea te sentirás acompañado acompañada y seguro o segura agradeciendo la dificultad y sabiendo que gracias a ella cada día tienes más sabiduría así que vamos a dejar de ser limosneros y vamos a empezar a hacer lo que la vida nos proponga hacer en cada momento que distinto es esto verdad que la actitud de ponerse pasivo y solamente pedir y esperar que el universo haga todo por nosotros pues nada más que tengas un día maravilloso que compartas el vídeo si quieres que la sabiduría jerárquica se siga expandiendo entre tus amistades o personas cercanas y espero que nos veamos prontito en este canal te mando un beso enorme que tengas un día maravilloso i